¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me he comprado una vaca porque mola Tiene un arma que convierte a la gente en vaca y vuela Oye guapa, eres muy guapa cuando te vistes de vacas Que ponte ese vestido para oír este mugido ¡Suscríbete al canal!